¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquiño. Hoy día vamos a hacer un riquísimo queque de maracuyá. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Lo que sí les estaría pidiendo es que sigan el paso a paso para que al final les salga un riquísimo queque. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a la campanita, de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Para este riquísimo queque de maracuyá vamos a necesitar harina sin preparar, maracuyá, huevos, azúcar blanca granulada, mantequilla, polvo de hornear y leche evaporada. Bueno, para empezar en sí a preparar este riquísimo queque de maracuyá, vamos a tener pues una olla pequeña y aquí vamos a poner el maracuyá. Aquí está el maracuyá. Yo les voy a enseñar la fruta, cómo es en sí, para que ustedes me digan acá en los comentarios cómo lo conocen en su país. Vamos a retirar un poquito para demostrarse. Este es el maracuyá, ¿ven? El maracuyá y acá he abierto un maracuyá para que lo vean. Entonces, es así, por acá lo he abierto. Y este, miren, miren cómo es el maracuyá. Quiero que vean. Y aquí están sus pepitas. Esto generalmente pues es un poco ácido, ¿sí? Entonces, cuéntenme cómo le dicen ustedes al maracuyá en sus países. Entonces, acá tenemos nuestra ollita. Ponemos el maracuyá. Las cantidades, ustedes las tienen en la cajita de descripción del video, ¿sí? Entonces, van a la cajita de descripción, van a tener pues las cantidades. Y acá le pongo el azúcar granulada. Le voy a echar el azúcar y simplemente lo voy a batir. Un poquitito, no a batir, a mezclar. Lo voy a mezclar y esto va a pasar a la candela, va a pasar a la cocina, al fuego, ¿no? Lo vamos a poner al fuego, esto va a hervir. Una vez que hierve, va a pasar aproximadamente unos 10 minutos, cuando ya va a estar listo. Vamos a ver que va a estar un poco acaramelado. Es el momento de apagarlo para seguir con el procedimiento. Para hacer este queque de maracuyá, este es el paso inicial, ya que luego tenemos que esperar que esta mezcla ya cocinada y acaramelada, enfríe, para poder juntarla con el resto de la mezcla que vamos a ir viendo a lo largo del video. Bueno, en este momento lo que se va a hacer es batir la mantequilla. Ustedes saben que para empezar cualquier queque, lo primero que hay que hacer es batir la mantequilla sola. Vamos a batir la mantequilla sola, ¿sí? Y la mantequilla debe estar pues a temperatura ambiente. Empezamos a batirla. Una vez que hemos suavizado la harina, vamos a echar la mantequilla blanca granulada. En este caso son 100 gramos de azúcar blanca granulada. Y vamos a empezar a batir un momento más, hasta que se vayan uniendo. Una vez que hemos mezclado ahí la mantequilla con el azúcar, vamos a poner, y quiero que ahora me entiendan bien y vayan siguiendo el video, solamente las claras, perdón, las yemas de huevo. Acá tengo 5. En este momento echamos las 5 yemas de huevo y las echamos de frente. No necesariamente una a una. Echamos de frente y vamos a empezar a batir. La idea de lo que tenemos que conseguir ahora es batirlo hasta que pues aumente un poquito el volumen y además lograr que el azúcar que es granulada se vaya disolviendo. Tratemos de ya no sentir el azúcar. Entonces, acá yo me quedo un ratito más batiendo y ya les muestro cómo va a ir quedando. Entonces, miren, yo quiero mostrarles cómo va quedando nuestra mezcla. ¿Ven? Ya he logrado que toda la azúcar, ya no se sientan los granitos de azúcar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, porque quiero explicarles algo, vamos a poner un poquito atrás la batidora y lo que vamos a hacer es traer pues un recipiente chiquito y vamos a poner acá, como en la mezcla que tengo puse solamente las yemas, acá tengo las claras, acá tengo las 5 claras. Pongo ahí las 5 claras y también voy a poner ahí, ¿no? Ahí también voy a poner la leche. Aquí pongo las claras y la leche. ¿No? Y voy a, con la ayuda pues de un tenedor, vamos a darle solamente una mezcladita muy simple para unirlas. Esto no lo tengo que batir. Se va a batir con la batidora. Simplemente unimos un poquito y listo. Y ahora vamos a empezar a añadir la harina que ya está tamizada y la harina ya le puse 90 gramos de polvo de hornear. Entonces, vamos a poner a un ladito esto. Vamos a regresar nuestra batidora acá a la cámara y en este momento vamos a añadirle un poquito ya de la harina. Acá tengo la harina, recuerden, la harina ya está tamizada y acá también tengo 10 gramos de polvo de hornear. Entonces, vamos a echarle un poquito y vamos a ir alternando, ¿sí? Vamos a ir alternando con el líquido que he mezclado, el huevo o las claras, con la leche. Siempre que ponemos la harina, antes de prender la batidora, vamos a mezclar un poquito para evitar que nuestra harina se vaya como si fuera polvo. Lo mezclamos un poquito y una vez que ya lo hemos mezclado de esta manera vamos a echar a andar. Y en este momento vamos a detener y echamos, pues, un poquito de nuestro líquido. Echamos ahí un poquito y vamos a empezar a batir. Y así vamos a ir alternando hasta terminar de alternar, pues, nuestra harina y nuestro líquido. Yo acá ya me quedo alternando. Igual, lo mezclamos un poquito antes de prender nuevamente la batidora. Y una vez que ya hacemos un poquito de la mezcla vamos a echar a andar la batidora. Y yo voy a quedarme acá mezclándolos. Ya les voy a mostrar cuando terminé ya de mezclar toda mi harina y todo el líquido. Y así es como ha quedado mi batido, digamos, ¿no? Ya está, ya terminé de unir lo que es la harina con el líquido. Vamos a ponerlo allí. Entonces yo quería mostrarles en este momento voy a poner lo que al inicio del video les mostré. Este es el maracuyá que lo puse a hervir recuerden se pone a hervir ¿no? Se pone a hervir y una vez que hierva tiene que estar por 10 minutos hasta lograr este punto medio caramelo. ¿Ven? Así. Esto así con semillas como lo ven con pepitas así lo vamos a poner a nuestra mezcla y lo vamos a batir. Una batida de digamos de un ratito nada más para que se pueda integrar bien este ingrediente. Ustedes me dirán pero y las pepas ¿cómo las pones? ¿O las semillas cómo las pones? Van a ver ustedes que va a quedar pero delicioso. Acá una batidita rapidito. y listo. Una vez que hacemos esto vamos a apartar y vamos a ponerlo ya en el molde. Ahí les voy a dar la explicación del molde. Amigos, acá tengo el molde. El molde que voy a usar es de 20 centímetros de diámetro. Este molde está enmantequillado y está con papel mantequilla tanto al borde como en la base. ¿Sí? Entonces, a mitad de mi preparación yo he prendido mi horno. El horno tiene que estar precalentado. Recuerden siempre sobre su rejilla del horno es recomendable poner una lata y sobre la lata poner ya nuestro molde con el contenido ya de nuestra preparación. Esto va a favorecer para que no se queme la parte de abajo para que no se vaya a quemar y para que llegue el calor de una manera más homogénea digamos. Acá tengo ya mi batido. simplemente lo vamos a echar acá ¿no? Lo vamos a poner y esto va a ir al horno aproximadamente unos 40 minutos 45 minutos a temperatura de unos 180 grados. Recuerden que cada uno de nosotros conocemos nuestro horno siempre hay que estar vigilándolo. El tiempo que les digo es un tiempo aproximado. ¿Sí? Aprovecho en pedirles pues que me dejen todos los comentarios que desean o que deseen me dejen todos los comentarios acá abajito me hagan las sugerencias ¿no? de qué quieren que prepare acá en el canal. Lo movemos y lo golpeamos. Si miren cómo ha quedado este riquísimo queque de maracuyá miren qué rico ha quedado ¿no? ha estado 40 minutos en el horno. 40 minutos lo podemos dejar así o también le podemos echar encima azúcar impalpable o también conocido como azúcar glas yo le voy a echar un poquito para que para ver ¿no? Ahí le estamos echando el azúcar impalpable así le llamamos acá azúcar impalpable por otros lados le conocen como azúcar glas o azúcar finita así le vamos a poner ¿no? Ustedes saben mientras estamos en la cocina le estamos echando por ahí se nos puede ensuciar un poco nuestra nuestra fuente ¿no? ya al momento de servirlo es el momento donde ya vamos a limpiar todo ¿no? para la presentación ahora quiero cortarlo para que ustedes vean como ha quedado por dentro vamos a cortar vamos a cortar acá una tajada quiero mostrarles ¿no? y pues ahí vamos a ver a veces la primera tajada se nos complica un poquito ahora sí ahí tenemos si salió no quiere salir ahí está miren qué rico ha quedado miren el color ¿no? lo voy a apretar un poquito para que ustedes vean ¿no? que ha salido bien esponjoso bien rico no se pueden imaginar lo rico que es este queque de maracuyá que los estoy invitando pues a preparar en un momentito más ya les muestro nuestro quequito en la presentación del video bueno amigos aquí les presento nuestro riquísimo queque de maracuyá como vieron muy fácil de preparar ya saben suscríbanse al canal denle a la campanita de esta manera youtube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar además búsquenme por todas las redes sociales como marquino rojas nos vemos no lo van a ver